Hay pocas cosas tan buenas en el Ecuador como el primer bocado de una cervecita en este sol ecuatorial. Y hoy hemos llegado hasta Gualaseo, en la provincia de La Suay, para ver ya la parte del campo, la parte en donde la sufren, una parte que es más complicada, de una empresa que dijo, a ver, entiendo que esta gente no gana bien, que no están bancarizados, que les pagan de a gato, nosotros vamos a cambiar eso. Hoy en Marcas que Impactan, la segunda parte de Cervecería Nacional y su marca, Nuestra Siembra. Bueno, y estamos en Guala York, más conocido como Gualaseo, en el Azuay, que no sabía que sembrábamos cebada aquí. Nos acompaña Isa, que le ha cerruchado el puesto a la Sandrita Cañizare. ¿Cómo estás movida? ¿Qué llegaste? Zafa, Sandra, ahora yo soy la gereta. No, que más, Sandrita es una crack, y más bien ella ya aceptó su desafío ahí, más grande, y yo entro con la vara bien alta. Isa es la gerente de marca de Cervecería Nuestra Siembra. Puedes ir a ver acá nuestras marcas que impactan de Cervecería Nacional, que era el segundo mejor lugar para, o el mejor lugar para trabajar en el Ecuador. Ah, eso es una, que estaba catalogado con el mejor lugar para trabajar en el Ecuador. Y vieron todo el proceso industrial para llegar a esto. Pero nos faltó entender cómo carajos toda esta movida se transforma en cerveza. Entonces hoy vamos a ver este reto Isa. ¿Cuánta gente de agricultores trabajan ustedes a nivel nacional? Estamos como en 300 agricultores. Unos tienen en cosecha este año. Hay una cuestión que he visto, mucha gente dice, no, es que nuestra siembra es barata, y le hacen medio feo al inicio. Luego peorregan y dicen, oye, está buena. Está buena, está buena. Es como que equilibrio calidad-precio. ¿Cómo haces que tengas buena calidad y seas tan barata? Hemos tenido nuevos procesos en la agricultura, que sea que el agricultor también sea más rentable. Y cortamos justamente estos intermediarios, que nos dan esa materia prima un poco más barata, que es de muy buena calidad a la final. Eso hay que recalcar. No por ser ecuatoriano, a veces la gente piensa que es malo, sino más bien es súper bueno. Con eso hemos logrado hacer una súper buena cerveza, asequible, para democratizar hasta la categoría. Bueno, vamos a ver cómo empieza este proceso. A los 20 años me trepo una paila como niño malcriado y valido, oye, de que vamos a ir de viaje. Ha estado más lejos de lo que creíamos, la primera etapa donde siembra se va, ojalá no nos caigamos. ¿Te has caído de una camioneta? No, por suerte no. Araí también trabaja en Cervecería Nacional. ¿Te has caído de una camioneta, Araí? No, nunca en la vida. ¿Tú? Yo tampoco. No, espero que no sea la primera vez. Nosotros estamos haciendo investigación con el Instituto de Investigación Agrícola. Todo lo que tienes ahí y allá es producto de las investigaciones que realizamos y parte del trabajo que realizamos. ¿Esto es de Eulalia también? Esto es que estamos trabajando con el gobierno en investigación para tener mejores variedades para el agricultor. Adriano es como el que sabe de qué es estas cosas que estamos haciendo. Solo vengo a darle al gozo. ¿Alguna vez has habido una entrevista salido por la ventana? Eh, no. Primera vez. ¿Pero este es del Instituto ese? De Liniapa. Que es parte del Ministerio de Agricultura, pero la idea es obviamente que ellos nos están apoyando con temas de investigación justamente para tener cebadas monteras. Araí, ¿y tú qué puesto tienes en nuestra siembra? Soy beauty intern. ¿Qué significa eso en cristiano? Estoy pasante. O sea que vos quieres hacerle a la ISA lo que ella le hizo a la San Rita. ¡Anspiradora, sueldo! ¡No lo negó! ¡No lo negó! Vayan a ver el libro Costumbres de los ecuatorianos de Osvaldo Hortado y Memorias 1 y 2 de Don Alfonso. Ha visto cómo históricamente los vicepresidentes, Velasco Ibarra, les llamó conspiradores a sueldo. Pero bueno, Araí, Araí no va a hacer eso. Estas son más duchas que yo. Bueno, ¿dónde está la cebada? No jodas que eso es cebada. Ahí está tu cebada. Ahí Adriano es el capo, ¿no? Entonces... Ingeniero, ¿cómo es que eso amarillo empieza...? Yo soy la de la plata, dice. ¿Cómo es que esto...? ¿Cómo funciona esta movida? La cebada es una gramínea. ¿Qué significa esto? Que pertenece a la familia de los cereales. Se parece mucho como si fuera pasto. ¿Tienes cuenta? Es verde, todo verde. O sea, ¿los cereales como el cornflakes? Como los cereales como los que se producen con maíz, avena, cebada. ¿Conflakes, el choco crispy que me como de desayuno? ¿Tiene algo que ver con la cebada? Claro. Pero muchos de los choco crispies, los cornflakes que existen en el mercado, muchos utilizan cebada o trigo. Entonces, uno de los sustitutos de la cebada, básicamente, también es el trigo. Pero en este momento, lo que estamos viendo acá es cebada, tu primera instancia. Pero bueno, solo de detalle. Ya no como choco crispies porque tenía mucha azúcar. Ahora compro uno de pacari, que es muesli orgánico, de gluten free, sugar free. Está todo, Pepa. Pero bueno, vamos a ver cómo es esto. ¿Cómo sabes que valen paloma, citadinos en el campo? Entonces, ahí no la corriente, ahí no la corriente. Llega el Stalin. Esto no es corriente. Pero bueno, a ver, Adriano. Tú pones una semilla de esto aquí. Salen varias hojas. Normalmente, la cebada es un granito bastante pequeño. En el momento de colocarse en el suelo, comienza a crecer, a germinar. Y llega a un punto que se llama macollamiento, ¿no? En el cual salen varias como líneas alrededor de esa semilla. Una explosión. Como una explosión. Como una florcita cuando se abre, ¿no? Básicamente, la planta hace eso. Y después, entra un proceso de encañamiento. Normalmente, es que esas hojitas van convirtiendo en unos pequeños tallos y van creciendo hasta llegar a una altura de unos 50. ¿Y cuándo se hacen amarillos? Llega el proceso de madurez fisiológica. Normalmente, se hace amarillo. Madurez fisiológica es ya en los últimos días de cosecha. Normalmente, la planta gira un poco hacia abajo. Lo que hace es que se muestra como si estuviera reverenciando, no estuviera agachándose. Hablemos del business. Yo tengo una hectárea de mi abuelita que no está haciendo nada. ¿Tanto debería invertir para meter cebada ahí? En el programa, nosotros donamos la semilla en este momento. La tizgra. Tizgra. Y aparte de la donación, nosotros apoyamos a pequeños agricultores. En los cuales, nosotros controlamos mucho los costos de producción. Más o menos, necesitamos 800 dólares por hectárea. O sea, con pequeños agricultores, alguien que tenga chiquitos o una parcela pequeñita, o sea, que no sea el Nils Olsen. No, lo que pasa es que también necesitan una cantidad mínima. Entonces, la cantidad mínima para que les resulte rentable, necesita arriba de dos hectáreas. Y se ha trabajado también con una hectárea. Una hectárea, dos hectáreas, hasta cuatro hectáreas tenemos dentro del programa. Con cuatro hectáreas tiene una muy buena rentabilidad para un pequeño agricultor. Perfecto. Entonces, si tiene cuatro hectáreas, ¿cuánto tendría que invertir en la primera siembra? Hacerle una multiplicación, 8 por 4. 32. ¡Usted está hecho una bala en las matemáticas! 3.200, Másico. Ya, 3.200. ¿Cuánto gano con esa inversión de 3.200? La rentabilidad es el 30%. Entonces, más o menos entre 400 dólares por hectárea aproximadamente. Entonces, unos 1.600 dólares en un lapso de cuatro o cinco meses. ¿1.600 de utilidad? De utilidad. ¡Hijo de tanque! O sea, está mejor que Bitcoin esta movida. Claro. Al final de cuentas, invertir en la tierra siempre ha sido un buen negocio. Lo malo es cómo lo tenemos que administrar y hacia dónde tenemos que ir. Yo sé, Adriano, si tengo 6.000 dólares, hago dos siembras al año, y esos 6.000 al final del año van a ser 9.000. 9.000 menos los 6, me queda 3.000 dólares de utilidad. Eso es un 30% de retorno sobre la inversión. Y la cooperativa de la Policía Nacional te da eso. Bueno, sí, en realidad sí. Perfecto. Con la cooperativa de la Policía Nacional y también con el Banco del Pichincha, nosotros tenemos una relación cercana. ¿Para qué? Para que tú tengas, si no tienes esos 6.000 dólares, te apoyamos con estas instituciones para darte un crédito más blando, en el mercado normal, y con ese dinero tú puedes trabajar. No jodas, ¿a qué interés? Al 11%. Es decir, que si es que no tengo los 6.000 dólares, ustedes cervecería nacional me acolitan para pedir el préstamo, y en vez de tener una rentabilidad de 3.000, voy a tener una rentabilidad de 2.000, porque 1.000 va a ser pago de intereses al banco. Exacto. La ventaja del banco es que te va a dar un crédito a cosecha. Es decir, cuando tú coseches, ahí te van a cobrar. ¡Cabrón! Realmente es un negocio. Mucha gente tiene miedo de la agricultura, porque dicen, no, es que hay mucho riesgo. Es verdad. El clima, hay que tener cuidado. Con fertilizantes suben y bajan. Hay un montón de riesgos que tiene la agricultura, pero también hay que buscarle la manera de cómo inyectarnos al proceso agrícola, hacerlo rentable. Y en eso estamos con cervecería. Stalin trabaja en Agropaís. ¿Qué es Agropaís? ¿Es de Corea? No, Agropaís es una empresa encaminada a la asesoría técnica en diferentes cultivos. Son una empresa privada, porque están acá con nuestra siembra. La siembra le hemos visto un cultivo realmente bastante rentable. Le podemos dar la mano y apoyarle al agricultor en el campo. Sí, yo, como estaba diciendo antes de que me mojen... ¡Es normal! ¡Se mojó, se mojó! ¡Qué huevada! Quitaron la anterior toma, esta es la que queda. Si van a ver nuestro video con el Robert Wright, hay un viñedo en playas, locaso. El hermano dice, sí, hay cómo sembrar dos veces al año. El hermano dice, sí, sí, eso es normal dos veces al año, pero ¿esto es en realidad normal en el mundo? Depende, depende, ¿no? Depende. En el mundo, no. Pero aquí en la zona ecuatorial, donde se encuentra nuestro país aventajado por eso, es posible. ¿Por qué? Condiciones, las épocas marcadas de las estaciones nos permiten. O sea, que no tenemos nieve. No tenemos nieve. Bastece la lluvia en diferentes zonas todo el año. Y donde tenemos bajío y con riego, estupendo. Nos avanza los ciclos tranquilamente. ¿Y se podría hacer hasta tres o ya es avaricia? ¡Pretadito! Y no, avaricia. Leía el otro día... Bueno, no leía, o sea, le escuché al rock Sevilla, pero ya digo que yo, es mi propiedad intelectual esta cosa. El éxito, porque el Ecuador tiene el mejor cacao del mundo, lo que tenemos, el mejor banano del mundo, es que todo depende de la clorofila. La clorofila depende de la fotosíntesis y la fotosíntesis depende del sol. Y como nos cae el sol en el cogote, tenemos eso lo mejor del mundo. ¿Es verdad esto? Claro que sí. Aquí Ecuador se encuentra con más arriba de las 12 horas del día. Óptimo para la cebada. Es un cultivo que aprovecha bastante las horas de sol. Entre una hectárea de CBD y una hectárea de cebada, ¿qué es más rentable? Más riesgoso el CBD. ¿En qué sentido? Que alguien venga y se fume. Te puedes fumar toda la hectárea. Bueno, sí conozco más de amigos que capaz sí se fuma la hectárea. Pero si vamos al negocio rentable y seguro, con un mercado seguro, que te garantiza un precio estable durante un tiempo largo, es cervecería nacional. La ayuda acá de la empresa es donarles la semilla. Una semilla lógicamente certificada con garantía. Ah, bien, garota. Vemos estos mijines son los que se tragan la cebada, por eso hay que electrificar. ¿Por qué a estos mandos les gusta la cebada? Es alto contenido de carbohidratos tiene la cebada, un poco dulce, entonces para ellos es como un manjar. Buscan la cebada porque obviamente el sabor que tiene es único. ¿Cómo no pegarse un shumir naranjilla para estos manes? Literal, literal así es. A mí me acuerdo cuando hicimos el programa de marcas que impactan el cervecería nacional, ustedes tenían como un mini mercado en donde también vendían shumir. ¿Por qué había eso allá adentro? En el mercado siembra, me parece, era un programa justamente que apoyaba no solo a agricultores, sino también a pequeños artesanos y también como los productos ecuatorianos. Entonces dentro de eso era como justamente apoyar no solo nuestras cervezas, sino todos los productos ecuatorianos. Es algo que destaco siempre de cervecería nacional, que no solo ven, yo tengo que hacer plata, yo tengo que hacer plata, sino están pensando en los agricultores, en los stakeholders y en otras marcas, porque si queremos llevar producto ecuatoriano al mundo no podemos salir con uno, hay que ir con todo. ¿Qué estudiaste vos? Marketing. ¿Y dónde trabajabas antes? No trabajaba, terminé de estudiar y entré directo a cervecería. ¿Primer trabajo y eres la jefa? Ya pues. ¡Qué hombre! ¿Cuál es tu siguiente objetivo conspiracional en cervecería nacional? Saban al José Luis González. Sí, claro. Apuntando alto, apuntando alto. Ahí sí tenemos que hacer yo al mundial con nuestra siembra. Las monas están abrazando a las vacas, es que nunca han visto una. ¿Por qué estás abrazando al toro? ¿Ya la abrazaste a una vaca? Parece que no le quieren. Es lanzar besitos, pero igual no le responden. Pero también sí me dan miedo hoy. Ahorita acabo de ver Inti. Esto está nuevo. ¿Cómo va así? Sí, acabamos de lanzar nuestra siembra Inti. Es una nueva variedad, igual hecha con los mismos ingredientes que nuestra siembra. La lanzamos justamente en abril. Y lo que hace Inti significa sol. Es justamente por todos los frutos que nos da tierra, lo debemos al sol. ¿Qué tiene de diferencia de nuestra siembra no Inti? Nuestra siembra normal, original. Nuestra siembra original tiene 4.5 grados de alcohol y esta tiene 3.5. Entonces, ayuda un poco a alargar la... La chupa. La ocasión de consumir. Mis amigos guayacos deben estar felices. Es interesante cómo en la costa tomas más cerveza, 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 cerveza. Sierra somos de Achevere 2 y vamos al blanco. Nos engañamos tanto, pero bueno. Eso es de tener al mercado. ¿Cómo es el proceso para ti que dijeron saquemos la cuestión Inti? ¿Vieron algún tema que iba a ser mejor en la costa? Se chumaban mucho. ¿Cómo le puedes recomendar a un emprendedor este tema de ver alternativas de tu producto? Justamente lo que tú decías, que en la sierra les gusta más como el trago fuerte, ¿no? Entonces, nuestra siembra original va mucho más allá y veíamos que estaba desarrollando mejor. También queríamos desarrollar un perfil para la costa, para el consumo de la costa, para este target. Entonces, yo creo que es súper importante saber que somos un solo país, pero hay un montón súper diferentes en todas las regiones. Entonces, saber identificar justamente las necesidades y lo que le gusta a cada uno para poder desarrollar tus productos. ¿Qué será que en la sierra nos gusta más del trago? ¿Es el frío? ¿Para calentarte? Sí, tiene mucha razón. En la costa te refrescas. Por eso también no quieres algo que sea demasiado fuerte y pesado, que quieres algo más ligero. Es refrescante. Bien. A uno ya en estas alturas le dan antojos de ciertos manjares de la vida. Y que uno tiene que saber si en un lugar no aceptan Payphone, ahora ya hay la tarjeta Payphone. La gran maravilla es que nuestras marcas Amiwis, Bogatti y Payphone, se unieron. En todos los locales de Bogatti no necesitas ni siquiera la tarjeta. Tú puedes pagar directamente desde tu saldo tu helado de guanábana con mora y queso. Es espectacular cuando como ecuatorianos nos unimos. Pues es que algo podemos entender de la historia, que el 10 de agosto de 1809 no fuimos independientes y recién no fuimos. El 24 de mayo de 1822 es que el 10 de agosto estaban solo aniñados. Ya medio más aniñados y medio menos aniñados, pero no estaba el pueblo en sí. El 24 de mayo en cambio estábamos todos blancos, negros, amarillos, cholos, mulatos, indígenas, chuaras. Todos enfocados en un solo país. Algo así como ahora se une Payphone y Bogatti. El Stalin ya estaba marcándole a la tóxica. Oye, Adriano, había visto recién, no sé ni dónde leo tantas pavadas que me meto en la cabeza, una relación entre el Inti Raimi de los Incas con la estrella de Belén. Los Incas celebraban el Inti Raimi el 21 de diciembre y que la estrella de Belén es justamente tres días antes del 24, que en realidad era el sol. ¿Qué referencias podemos tener? ¿Sabes algo en torno a esto? La cebada, el sol, tiones. Sí, mira, el tema ahí es que la religión trata mucho de adoptar cuestiones, por decirlo, paganas, ¿no? La religión católica. Entonces, hay mucha incidencia de que a nivel indígena, lo que tratan de hacer es que haya relación entre el sol y Jesucristo. Entonces, las iglesias están diseñadas para que la luz del sol, en épocas específicas, iluminen a Jesucristo y de esa manera la parte indígena... Una adopción más... Una adopción más... Soft landing de la... Exacto. Lo mismo, por ejemplo, la cebada, una de las cosas que tú la ves es dorada, ¿no? Un color hermoso dorado. Esto hace mucha referencia al sol, ¿no? Entonces, toma a nivel indígena, lo consideran como oro, como sol. Esa relación es muy importante entre relación indígena y cultivo. Dato perturba... No puedo decir dato perturbador, eso ya me llevó a vuestro youtuber. Pero dato curioso, es que la zona de Paute y de Gualaseo es súper buena para el sembrío. Normalmente la caña de azúcar solo se hace a nivel del mar, pero aquí como es calientito también se hace buena caña de azúcar. Se hace la caña blanca, cual es como que la más top y la más premium, con la cual se hace el shumir calnuto, que se hace el doble destilado, que es firmado por el maestro destilero y el maestro somerier. Pero todo nace de esta zona. Pregúntale al ingeniero, ¿has oído la caña blanca y qué diferencia tiene con la otra? Lo que pasa es que tiene mayor cantidad de azúcar. Y el azúcar recuerda que se convierte en alcohol al final. ¡Se suma más! Exacto. Lo mismo ocurre con la cebada, ¿no? El grano que nosotros hacemos con grano maltero, es una cebada que tiene mayor cantidad de carbohidratos. Este carbohidrato se convierte en azúcar y el azúcar obviamente en alcohol. Esta es la explicación científica de por qué esto está más sabroso. Ahora, uno como serrano, está en un proceso que uno dice, ¿ves esa huevada? ¿Cómo se llama esta maquinita? Esta es una cosechadora, cosechadora y trilladora. Lo que hace es que cosecha a la vez el grano, lo limpia un poco, lo divide y lo almacena. Este almacenamiento luego pasa a otro proceso que es del envasado, que normalmente es del envasado primario, que lo hacen en costales. Ahora, si ven, ojalá me dejen manejar. Pero es lo caso, ¿cómo va sacando todo? Y ahora sí es donde viene lo bueno. Cuidado, ¿dónde están? ¿Y por qué está con la alarma prendida? Está lleno, está pitando. Estamos con Eulalia, que es la maestra de la cebada aquí en Gualaseo. ¿Cuánto tiempo vive usted acá? Yo vivo en Cuenca, pero tenemos desde hace unos 60 años esta hacienda con mis papás, que son los dueños, fueron los dueños. ¿Qué tal hacer negocios con estos mijines de cervecería nacional? Hasta aquí bien, para mí la primera vez que voy a entregar, pero mi hijo Juan Carlos ya entregó y le fue bien. ¡Qué bueno! Son personas que nos ayudan mucho, excelentes. ¡Qué bien! Vamos a ver entonces cómo sale la cebada acá. Oye, en ese pito, no es que se le dañó la alarma o le chocaron, es que ya está lleno el tanque de la cebada. ¿Cuál es su nombre? Benito Macías. ¿Quién le va a sacar ya la cebada al saco? ¡Póngale play! ¡Lisa, hueá! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué loco! Ahora, si ven esto, uno dice, ¿poda la planta sale? No, en realidad es solo esta última parte, en donde aquí salen los granitos. La maravilla de esa máquina es que ya te hace así, no tienes que estar rompiéndote la mano haciendo eso. ¿La máquina es aquí de las personas que tratan la tierra o cómo hacen esta cuestión? Porque debe ser costoso tener uno de esos. Generalmente tratamos de que varios agricultores tengan como una máquina. Nosotros tenemos dos máquinas de Cerecería Nacional, que justamente les dimos para que se organicen entre asociaciones de agricultores y puedan cosechar y tener la maquinaria para hacerlo. En este caso, esta máquina es del INIAP. Presta los servicios para el alquiler de la máquina en sí, pero a un precio más asequible y también para tecnificar, porque si no, esto de cosechar a mano y después trillar, fue un proceso mucho más largo. Ya me imagino seis horas en el sol sacando esto a mano. ¡Chao la fan! Deben ser esas las razones por las cuales los jóvenes del campo dicen, oiga, mamá, papá, yo no quiero meterme en agricultura. La final también un poco de tecnificar el campo, ya no es ese trabajo duro de estar 12 horas bajo el sol, sino tratar de tecnificarle cada vez más para que sea uno más rentable. No tan denso, la verdad. Ahí le ven al mijín dándolo todo. Oye, y esto, o sea, pero ¿qué hacen? ¿Conflex alguna cosa? Mira, te digo el ejemplo que hacían antes, ¿no? Hace unos 30, 40 años utilizaban esto como relleno, muebles. También en este momento se utiliza para darle de alimento al ganado. Se reincorpora dentro del mismo terreno como materia orgánica. Esto hace que el suelo no pierda sus propiedades, siga dando buenos frutos y el siguiente cultivo produzca mejor. Esto servía de colchón hace 100 años. Literal, o sea, todos los colchones antes se construían con este tamo, ¿no? De trigo, de cebada, de todo, ¿no? Era nuestro antiguo colchoncito. La maravilla de la evolución moderna es que ya no necesitas esto de colchón. Ahora tú tienes tecnología modernísima en Ecuador, como los colchones cero estrés de colineal, donde tiene una cosa tan rara que la tela tiene probióticos que hace que estos probióticos se comen las escamas de la piel que quedan y los ácaros ya no tienen que comer, que los ácaros normalmente no estás achis, achis, achis. Y es tecnología ecuatoriana. ¿Cómo hemos pasado de esto a la tecnología cero estrés de colineal? Y en el Ecuador son cuestiones de mucho orgullo. Y dormir bien es una de las mejores cosas que necesita el ser humano, en donde ya es un tema de salud que necesitamos todos. Había una de las cosas que veía pasa en la agricultura, los sombreros de paja toquilla, en donde el agricultor lastimosamente no tiene acceso directamente a la empresa y necesitan intermediarios. Si el intermediario te compra 16 para venderte a 22, y él se lleva un porcentaje enorme del pastel, ¿cómo se puede solucionar eso? ¿Qué es lo que hemos hecho con el proceso de siembra por contrato? Es ser un encadenamiento, ¿no? ¿Qué significa este encadenamiento? Es decir, que nosotros trabajamos mucho con los agricultores en comprarles el producto directamente. ¿Qué es lo que sucede normalmente en el mercado? Tiene un intermediario, compra la producción, compra el precio que quiere, a lo que dice el mercado, a veces va alto, a veces bajo. En cambio, con el contrato que nosotros presentamos a los agricultores, le hacemos un precio durante todo el año, es decir, el mismo precio todo el año se va a mantener y a ese precio lo compramos. Y ahí, al haber menos intermediarios, más plata para el agricultor. Exacto. Lo que nosotros hacemos con esto es cortar esa cadena y obviamente quitar el intermediario y comprarle directamente al agricultor. Entrando de abogado del diablo, el hecho de no tener el intermediario les da más trabajo a ustedes, porque ustedes tienen que estar viendo, ayudando, acolitando, están dando semillas, lo cual es un trabajo más complicado. ¿Cómo compensan eso en el precio? ¿Te das cuenta? Al final de cuentas, lo que nosotros intentamos hacer o producir es una cebada para maltería. Y esta cebada, lo que nosotros queremos es que Ecuador se vuelva tan competitivo que tengamos un precio competitivo con el mercado internacional. Que no dependamos de importaciones, compremos a nuestros agricultores, que hagamos crecer a cada uno de nuestros agricultores con nosotros. Putin, no joda. Para que nadie moleste. Él es más educado que yo. Dato interesante para los emprendedores. Cuando se tomen fotos, ya para el YouTube o Miniaturas en Instagram, siempre tienen que salir los ojos grandes. Vayan a ver en su Instagram cuál es la foto con más likes. Si están con gafas o los ojos muy lejos, normalmente no tienen tantos likes, que es una cosa interesante. Ahora, ¿tú eres domadora de caballos o qué trec? Me encantan los caballos. Y alguna vez quise domar caballos. ¿Qué relación hay entre los ojos y los caballos? Justamente para la doma natural se aplica que cuando vas a domar a un caballo no le puedes ver directamente a los ojos porque eso hace a sus depredadores antes de cazarlos. Entonces, siempre tienes que mirarles como a las patas, al lomo, pero nunca directamente a los ojos porque es como una amenaza para ellos. O sea, vean qué interesante cómo va funcionando esto. Mira, en otras marcas que impactan con el Gustavo Moscoso, él decía que su sueño de chiquito era ser domador de caballos. Y sí, son domadores de caballos del mijín. Vamos a la siguiente, a la parte que nos interesa dentro del proceso. Luego de hacer toda esta cuestión que dices, chévere, ya está el agricultor, ya no hay intermediario y con lo cual suben radicalmente sus ingresos. Ya hace la lata Lint, diseño, ya hace el Lint y a toda la movida. Metes blockchain. ¿Cómo podríamos explicarle a mi abuelita qué es blockchain inicialmente? Mira, lo que hacemos es justamente que haya trazabilidad desde el inicio, justamente como ven aquí el campo, hasta el producto final. Entonces, lo que queremos es darle esa visibilidad a los agricultores que hoy en día no tienen esa formalidad de tener la información de cuánto entregaron, a qué precio entregaron, a qué humedad. Y eso les da, hoy en día, con este blockchain, les da la información para que tengan como respaldo ante bancos, para financiación y ahí está. Y aquí ven lo garota, compren nuestra siembra porque aparte de que es 100% ecuatoriano, tienen esto y generen un QR. Vamos a decir el QR, yo te quiero ver. Ah, no, no va a decir que este esté champeado. Entonces, no está disponible. Ya generó aquí, sale QR, vamos a ver qué dice de esta. En tiempo real, toda la cantidad de toneladas que hemos venido cosechando, la cantidad de agricultores con los que vamos trabajando. Te contamos un poco más sobre la tecnología de BankQ, que es justamente la empresa que nos da esta herramienta. El Hachis. El Hachis. 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 Hachis Gatnis. Es muy chévere. Aunque no coge bien en internet, ¿no? Sí. A ver. No vamos a decir qué operador es la que no está cogiendo en Wallaseo, ni tampoco vamos a decir cuál coge, pero vamos a ver con la otra operadora. Pero entonces, escanean su código QR, wow, y aquí sí salen. Ingredientes 100% naturales, acepta las cookies. Acepta las cookies. Eso. Y afuera el colmo que vamos a hacerte las cookies. Cebada, noche, tal de agricultor. Y ahí tienes, justamente, en tiempo real cuántas provincias hemos, con cuántas provincias y cuántos agricultores hemos trabajado, la cantidad de kilos de arroz, maíz de cebada que hemos comprado y también tienes las historias de nuestros agricultores que nos cuentan justamente desde, como desde chiquitos somos agricultores a la final sin tener ningún tipo de profesión a veces, el campo es su vida. Sí. Garota esta página web. ¿Quién les hizo? Es interna. qué hombre. La garota. Ahora, ¿cuál es el beneficio para el agricultor? Igual estás haciendo cebada, pero que antes no podía demostrarlo y que ahora sí puede decir, mire, yo genero 80 quintales cada cinco meses. Generalmente es súper informal el tema de la agricultura. Entonces, no tienes un registro cuando vas y le entregas al centro de acopio, te entregan tal vez un papel o no te entregan nada y en muchos casos hay agricultores que quieren abrir una cuenta de banco, por ejemplo. No tienen como respaldo nada. ¿Cómo ellos demuestran que tienen ingresos y que están produciendo? No tienen ningún tipo de registro. Nosotros hoy en día trabajamos en empresas que tenemos, estamos afiliados de alíes y todo el tema y es súper formal el tema, pero en la agricultura hace mucho falta ese tema de la formalidad y el blockchain o esta herramienta de Banqueo le llega un mensaje, un SMS al agricultor una vez que entrega su producto, llega un mensaje justamente con todos los detalles, además del papel que se le entrega en el centro de acopio para que el tema sea respaldo y pueda comenzar a desarrollarse, pueda ir a un banco a pedir algún crédito, pueda demostrar justamente toda su acción productiva. Para mí la maravilla más grande de esto es que el 50% de ecuatorianos no están bancarizados, por lo tanto no pueden pedir un crédito. Cervecería Nacional y Nuestra Siembra dijeron ¿cómo hacemos que esto se demuestre? Si bien puedes hacer eso en un Excel, el problema del Excel es que es manipulable, el rato que está en blockchain no es manipulable y queda que Don Aurelio en Gualaseo, Ecuador dio tantas quintales de cebada y al poder probar ingresos ya puede ser sujeto de crédito, lo cual es para el sector campesino una ayuda del Higüe Tank y directamente sin necesidad que venga cualquier presidente a decir hay que hacer esto, nada aquí el sector privado se pone el hombro. Pachamama ya nos está dando lluvia que estas son cosas que uno debe alegrar si es lo lindo del Ecuador. Ahora, sé que se viene el Día del Agricultor ¿cuándo está movida? El 16 de octubre es el día justamente de nos vamos a celebrar uno a todos nuestros agricultores que hacen parte del programa de Siembra por Contrato y por ende de nuestra siembra. Y creo que el mensaje más importante de esto con los agricultores no regateemos, no seamos batracios de yapa, paguen lo que pidan a eso si no hay que negociarles porque son gente que está sacándose el aire. Nosotros que vinimos a niñados con zapatos bueno, tu zapato está más especial que hay tractores que estamos con jugo tomando cervecita o sea, fue un día cansado. Imagínate hacer esto todos los días o sea, realmente es gente que se está partiendo y tenemos que ser mucho más responsables con ello. Pero claro, pues con mucho gusto ahora le vamos a pedir a Dog Agustín que es el hombre de la máquina. ¿Necesito alguna licencia especial? Es muy posible, vamos a ver qué dice el señor. ¿Cuánto tiempo trabaja usted en esto? El 2008 está... ¿Y quién le enseñó para llegar a esta cosa tan rara? Yo aprendí cuando trabajaba en la troncal. Es más de la habilidad que le da porque... ¿Cómo le acelera? No le acelera. Háganle, háganle, para el público. ¿Cuántas horas al día trabaja? Según la cantidad de la cotecha como se lo hace y esto siquiera unas siete a ocho horas al día. ¿Cuántas horas le toma todo esto hoy día? Siquiera unas siete siete a ocho horas al día. Fresco, pero... ¿Y usted vive aquí en Paute? No, no, yo vivo en Gatoje. ¿Pero sí toma chumir? Claro. Chumir, cerveza. ¿Nuestra siembra también toma? Claro. A ver, si ustedes ven, vayan viendo cómo quedan los caminos de esto. La máquina le quita trabajo a agricultores, o sea, la plena obviamente les quita trabajo, pero miren para Don Agustín, en vez de estar hijo de puta con toda la familia, ocho horas al sol, raspándose las manos, porque está medio afilado esto, la tecnificación es súper más importante porque nos hace competitivos. Les sugiero ver el libro Sálvese Quien Pueda de Andrés Oppenheimer, le dice cómo ahora a Uber, le va a llegar su Uber con los carros que se manejan automáticamente, o a los abogados llega Rocket Lawyer, legal zoom, ulpig.com, si quieres registrar tu marca y que tu exnovia o tu tóxico no te la robe y digas, esta es mía y la tengas protegida, pero que la tecnología es algo que tiene que servir al ser humano. A la larga, la teoría de los tecnooptimistas es que se terminan generando nuevos trabajos como conductor de la máquina saca cebada. Juan Carlos, ¿cuál es tu responsabilidad en la empresa? Hola, yo soy el director de compras y sostenibilidad para la compañía. En Cristiano, explicándole a mi abuelita qué es lo que haces, qué podrías decirle. Soy el responsable de todas las adquisiciones de la compañía, donde el programa siembra por contrato uno de los pilares fundamentales para nosotros. Tú entiendo otra vez con los agricultores diciéndole a la Bermijín, vamos, compremos esa cebada. Compremos esa cebada que nosotros tenemos la oportunidad de capturarla por completo y comprender la cadena de distribución con ellos, asegurándole la cosecha al 100% con ellos e eliminando muchas veces los intermediarios que en ese momento van comiéndose el margen a ellos. ¿Cuánto les pagan más o menos el precio por un quintal de cebada y que al agricultor diga es mejor vender a la cervecería nacional que a cualquier otra empresa? Esa es una excelente, excelente pregunta porque lo que normalmente el mercado está acostumbrado a pagar, nosotros estamos pagando 35% arriba del valor del mercado y al mismo tiempo eliminando los intermediarios porque venimos aquí directamente a la cosecha. Entonces recogemos todo el producto directamente y lo que utilizamos directamente para insumos de nuestros productos. ¿El hecho de eliminar los intermediarios no hace que ustedes trabajen más y que por ende pueda subir el precio? Correcto, eso sucede pero no importa porque nosotros estamos beneficiando al principal eslabón de la cadena de valor y nosotros así aseguramos que tenga nuestras marcas un crecimiento sostenible en el mercado. Bueno, entonces ya llega y ¿por qué le metes aquí en este inversadero y le pones como si fuera cacao en el piso? Ya, lo que pasa es que normalmente al cosechar nosotros estamos cosechando al 16% de humedad. Después de que baje la cantidad de humedad lo ponemos de entendales bajo normalmente bajo sol y hacemos igual que el cacao bajamos al 12% de humedad. Y esto es que se hace cerveza. Esto es lo que va a la cerveza. A la mantecadora. El oro vegetal. Y ahora pueden ir a ver pueden ver aquí en la esquina el link a nuestro capítulo Marcas que impactan cervecería nacional y ver cómo esto ya le convierten en esto. ¿En qué ciudades nomás o provincias tienen tratos con agricultores? Hoy en día estamos en Gualaseo justamente en Azuay pero también tenemos en las provincias de Chimborazo de Imbabura Carchi Bolívar Realmente estamos en todo el país en la parte central y norte que es donde realmente hemos visto que hay una mayor cantidad de agricultores pequeños y que tienen las necesidades salir en sus sistemas de producción. Es que nos está viendo un mijín que tiene sus cuatro hectáreas botadas y dice oye yo también quiero meterme en esto ¿hay alguna forma de contactar a Cervecería Nacional para decir chévere echemosle ñeca al tema? Nosotros lo que hacemos es que hacemos una evaluación al agricultor tiene que ser microempresario tiene que contar con una serie de registros tiene que formar parte de un proceso que es de capacitación servicio técnico apoyo en general y seguir los lineamientos que nosotros tenemos para que formar parte del equipo ¿y cómo llega a ustedes? hay una página web normalmente hay siembra por contrato hay un correo que dice siembra arroba siembra por contrato punto com tienes que hacer como youtubers así así no así así es que no youtubers se muere de ábre este viking aquí van a encontrar toda la información aquí van a encontrar toda la información lo importante del programa de hoy es entender cómo una empresa no tiene que sólo ver plata 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 la rentabilidad es muy importante tradicionalmente hay que ver cómo ayudamos al medio ambiente cómo tratamos bien a nuestros empleados y a todos nuestros stakeholders el ecuador es un país estructuralmente de muchas diferencias si ustedes leen el libro por qué fracasan los países ahí van a entender un asunto estructural de toda latinoamérica y la gente que tenemos mayores privilegios lo que tenemos que hacer es pensar en esa gente que tiene menos privilegios y eso nos ayudará a sacar un ecuador distinto si es que nacimos en un ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si es que morimos y nuestro ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa y ahora sí den un trago a ser nuestra culpa no es nuestra culpa Gracias.